De nuevo cuenta, autoridades del Ayuntamiento Municipal de Tijuana lograron tener una fiesta clandestina en la cual 200 menores de edad se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. Este tipo de eventos ha ido en aumento en los últimos días, a lo que la directora de Prevención del Delito comentó lo siguiente. La participación de los papás es muy importante, la supervisión y el acercamiento, el acompañamiento con los jóvenes es la base principal. Si estos jóvenes tuvieran buenos valores, buenas costumbres en casa, pues ellos tomarían mejores decisiones al respecto de este ofrecimiento de drogas o fiestas clandestinas. No únicamente existen planes y programas para evitar que los jóvenes incurran en esas acciones, sino que hay programas enfocados en los padres de familia para que detecten en sus hijos comportamientos irregulares. En coordinación con la Secretaría de Educación, tanto del Estado como del municipio, hemos estado trabajando con los padres de familia de la mano para poder darles herramientas y que puedan canalizar a los jóvenes oportunamente a una situación que les pueda beneficiar. En algunas ocasiones los padres de familia por múltiples razones descuidan a sus hijos, lo cual los lleva a que cometan malas decisiones. Es por ello que se recomienda un constante acercamiento para con los adolescentes. Hacerle la recomendación a los papás que les dediquen tiempo de calidad. Eso va a ayudar muchísimo en la confianza de los jóvenes y en las acciones que ellos puedan realizar que les puedan afectar. Y la otra es que sigan estudiando y que hay muchos programas, tanto del gobierno municipal como de asociaciones civiles, que son programas que les pueden ayudar a los jóvenes en deporte, en actividades recreativas, en actividades positivas que les pueden ayudar a ellos a formar su carácter y tomar buenas decisiones. Se hace el hincapié que en materia de prevención del delito, quienes primeramente deben de evitar que los hijos incurran en conductas ilícitas son los padres de familia, quienes deben intervenir oportunamente. Creo que se ha mantenido y ocupamos más esfuerzos, principalmente de los padres, que estén al pendiente de los jóvenes, que no les permitan tener malas amistades o que malas influencias que puedan engancharlos a ellos. Y que muchas veces por la falta de oportunidades los jóvenes caen. Informó para CNR Televisión, Luis González.